Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Ojalá estén muy bien, hoy día es viernes y les regalo, les entrego esta nueva lectura para ustedes. Ya vamos a ver algunas temitas que han estado en la mira el día de hoy en las noticias. En relación a qué? Por ejemplo, las medidas que hace mi ley en Argentina, en cuanto a la inflación, cierto de ese país y también por qué no el tema de Bukele, que también está haciendo medidas contra el narcotráfico ahí en su país y quiero ver si van a resultar, qué dice el tarot, ¿ya? Vamos a ver primero con mi ley y después viene Chile, para que no estén desesperados y me digan ¿por qué ves otros países y no ves Chile? Porque los demás países también me lo piden, ¿ya? Vamos a comenzar con Argentina. ¿Cómo se ve Argentina el tema de la inflación? Si pueden tomar medidas al respecto para mejorar quizás, yo creo que un poquito nada más, no creo que mucho vaya a mejorar porque al final estamos en Latinoamérica con estas medidas, obviamente, que ya se han planeado de antes por, ustedes ya saben quién, y obviamente estamos así por todo esto. Pero veamos qué dice el tarot, a lo mejor arroja otra perspectiva, ¿ya? A ver, ya mucha gente en Argentina están muy desilusionados y decepcionados porque obviamente creían que este nuevo gobierno de mi ley iba a mejorar esta situación y lamentablemente no, ya aún no hay medidas contundentes para ello. Entonces, están así como tienen esperanza, me sale acá, ya nos las voy a ir mostrando, pero saben que hay una gran pérdida. Saben que hay una gran pérdida con esta cartita de muchas cosas, saben que va a costar reconstruir el país, están muy nostálgicos también por el pasado y quieren obviamente nuevas medidas al respecto, pero de acuerdo a si va a mejorar, yo creo que no del todo. Van a entrar en reunión, ya para celebrar quizás un triunfo mínimo de eso, un porcentaje que puede equilibrar obviamente la inflación allá, pero así mejorarlo como había permitido mi ley, como yo dije en un minuto, es obvio que no, ya van a haber medidas al respecto, la gente va a protestar, ya va a salir a las calles para ver esta situación, ya y cortar de raíz esto. Y además me sale lentitud en los resultados, ya y no se ve un buen futuro con respecto a una mejora drástica, ¿cierto?, con una mayor resolución al respecto, no, ya, puede ser de a poquito, lentamente, que es obvio a los grandes rasgos, pero va a costar mucho porque ya el país y todos los países ya está planificado esta situación, ya. Vamos a ver si Bukele va a mejorar las medidas en contra del narcotráfico allá, ¿cierto?, porque ha intentado, pero vamos a ver si continúa en mejora, ya, si es verdad lo que muestra él, obviamente, ante la TV, ¿cierto?, porque también puede ser una pantalla en relación a esto, o es verdadero, ya, vamos a ver qué dice el tarot, ¿qué dice el tarot? Bukele está nadando contra la corriente, la rueda de la fortuna invertida, ya, acá, la rueda de la fortuna invertida, también me sale acá que el sumo sacerdote invertido no logra todas las cosas tampoco, es como que se mostrara bonito, también, pantalla, pero también tiene unos ideales buenos, pero, vamos a ver qué dice el tarot. La gente sigue decepcionada en algunas cosas, ya, hay decepción, no están tan felices, contentos, pero, a pesar de estas decepciones, también hay unos logros buenos con el sol, ya, pero, ojo, está metida aquí la mano del diablo, también, puede ser engaños o ilusiones falsas en algunas ocasiones, una toma de decisión al respecto relaciona muchos planes que tiene en mente para llegar al equilibrio que quiere, pero, de nuevo, repito, estamos, lamentablemente, estamos comandados por una organización narco. Si está esto en la mira, es medio difícil luchar contra ello, medio difícil, tendría que haber negocios, como en todos lados, y aparte que es por negocios, hay negocios por detrás en relación a esta situación, de rebeldía, de destrucción, de cambios, entonces, se ve difícil ahí, también, y me da la sensación que también es pantalla, puede tener muy buenas ideas también él, pero, de aquí a que se hagan realidad, es otra cosa, ya, vamos a ver ahora Chile, Chile, vamos a ver el tema de cómo se aspectan muchas cosas en Chile, también el tema del darco, y también el tema, a lo mejor, de si se podrá combatir esta situación en Chile, año 2024, hay un cierre de etapa, un cierre de ciclo, hay una esperanza, ya, de que pudiera, combatirse con planes de distintas personas, de alcaldes, ciertos diputados y senadores también, pero, ojo con mentiras, ilusiones falsas, de nuevo la luna, ya, generan miedos, generan incertidumbre, le sale también la muerte, la muerte es un cierre de etapa, como les digo, hay un cierre de ciclo, y destrucción, obviamente, del país y de la gente. Hay un bloqueo a nivel general, con, obviamente, el darco, pero va a haber como planes, que van a salir a la luz, que ya podrán estar saliendo, para ver quién gana, enfrentando esta situación de la mejor manera posible, ante la pantalla. Hay un nuevo inicio, un nuevo comienzo de algo, pero pueden parar esta situación, porque ya sabemos quiénes son, entonces, lamentablemente, es como que va a ser, entre comillas, como una ilusión también, de que sí, podemos mejorar esto, lo otro, pero al final, en la realidad, como siempre les digo, se ve otra cosa. Me sale el sumo sacerdote, de nuevo, tema de justicia, con esta situación, la gente va a comenzar a pedir justicia, ya, van a haber así como planes, o planificaciones para, o grupos seguramente, que pueden estar ahí pidiendo justicia, distintas cosas que van a comenzar a pasar en cuanto a esto. Las familias están muy desesperanzadas, lo que yo hablé el año pasado, en esta fecha que iba a suceder, ya está sucediendo. También acá me sale decepción, traición, no logro de los objetivos, porque ganan el otro grupo malo, ya, junto con el diablo, el demonio, que está ahí a cuestas, ya. Se va a luchar para llegar al equilibrio, me sale acá, pero, incluso hasta ellos tienen miedo, incertidumbre, problemas en el dormir, ya, cómo llegar a la reconstrucción, de nuevo. Incluso también, el tema de la inflación acá, seguirá subiendo, y la gente va a estar agotada, muerta en vida, por, porque hemos siempre hablado, que tienen pocos recursos, para seguir sosteniendo a las familias y a ellos mismos. Me sale conflictos, también protestas, en este mes, rebeldía, ya, alguien que está organizando esta situación, un hombre, ya, que trata de empatizar con la gente, pero quizás también quiero el poder, y nada es color de rosa aquí, un avance, en esto, una transformación, pero, lamentablemente, no se soluciona del todo, ilusiones falsas, ya, están luchando contra la corriente, van a seguir, este, con pérdidas humanas, ya, en esta semana, y vamos a ver cómo se ve, para terminar, el tema de la guerra, que también ahora, se está volviendo a Estados Unidos, irá a aumentar, o quizás se va a detener, cierto, la guerra que está fuera, y afuera, que han salido las noticias, vamos a ver qué dice el tarot, la guerra, seguirá, avanzando en escala hacia arriba, ya, quizás para, una tercera guerra mundial, o simplemente, intentar ampararla, esa será la pregunta, recuerden, mis lecturas privadas, me pueden, contactar, al número que siempre dejo acá, y aquí, la guerra, va a estar lento, van a seguir luchando, acá me sale, ya, con estas dos cartitas, uno contra otro, que más, están en el poder, ya que, no llegaron acuerdos, en algo, ya, y me sale acá, una toma de decisión, junto a una, pérdida material, y pérdida, obviamente, humana, me sale también acá, un cierre de etapa, y un cierre de ciclo, con una, esta guerra, que estamos viendo, también un nuevo comienzo, un nuevo inicio, del poder de alguien, que va a comenzar, a ver, quién es el, el que más, manda acá, el manda más mejor, ya, decepciones y traiciones, decepciones y traiciones, mucha tristeza, por muertes, y seguirán luchando, sigue luchando, sigue la guerra, no va a parar todavía, tendría que haber, una negociación, por detrás, para que pare, esta situación, pero se ve difícil, aún, van a haber, pérdidas humanas, aún va a haber, pelea, yo creo que, por lo menos, todo el mes de enero, y, quizás, pueda reunirse, los países, incluso de la OTAN, pero, van a intentar, parar, que no aumente más, pero también, aquí está el demonio, metido, esto tiene que ver, con puro poder, chicos, no les importa, a nivel general, que, el, los seres humanos, la vida, no les importa, por lo tanto, acá me sale, la rueda de la fortuna, que gira, a favor, no de las personas, del diablo, otra vez, del diablo, por el poder, lamentablemente, estamos en una era, que quieren poder, quieren liderar, más que ayudar, y eso para todos, no hay una distinción, quieren liderar, eso que significa, falta de empatía, falta de compasión, por el prójimo, por el prójimo, falta de, valores éticos, a nivel general, siempre repito, esa, esa, esa moletilla, como me dijeron, en una, pero, es que es verdad, pues si, se expande, ya, se expande, para todos, ya, seguirá, los conflictos, difícil parar, esta situación, de ser acá, ya que me salen, las de espadas, pero invertido, conflictos, que van a ser difícil, parar, esta situación, recemos, oremos por el mundo, siempre digo, oremos por Chile, oremos por todos, los países, de Latinoamérica, que están involucrados, en esta situación, ya, no veo todavía, un fin, de esto, sino más bien, un comienzo, de esto, tema territorios, otros temas, que tienen, en común, los países, y lamentablemente, pérdidas humanas, ya, lamentablemente, que, y aquí está, el hombre, que quiere, el mundo, a sus pies, ya, el mundo, a sus pies, por lo tanto, recemos, oremos, en otro video, más, para que no se haga, más largo, vamos a seguir, haciendo preguntas, al respecto, en relación, a esto, y muchos otros temas, trataré, de entrar, el fin de semana, pero, es, es indefensable, que pongamos, toda la energía, en, en amor, al planeta, mandar amor, mandar luz, mandar paz, mandar tranquilidad, ya, el miedo, genera más temor, el miedo, genera más pánico, estas son, orientaciones, para ti, no es, para generar pánico, no es, para generar temor, advierto, lo que se viene, para que tú, puedas tener, quizás, un plan, para, asimilar, estas situaciones, y, con la ayuda, del Espíritu Santo, y la ayuda, universal, podamos, parar, o cambiar, este futuro, que uno, está viendo ahora, y que quizás, pueda cambiar, como les digo, con, uniéndonos en amor, uniéndonos en paz, en armonía, en equilibrio, dejar atrás, los rencores, eh, sacar a la luz, solamente, el ayudar al prójimo, cierto, y entender, y comprenderlo, ponerse, en el lugar del otro, ya, no solamente, eh, la postura de uno, no es la verdad, absoluta, no, ya, lo que si les quiero mencionar, que, veo que hay muchos, eh, videos que circulan, que, veo que me copian, también a mí, ojo, les gusta, obviamente, o no tienen las, ideas suficientes, o, como ven que yo soy asertiva, también, copian los resultados, es lamentable, porque, debería ser, sin, sin estar copiando, pero, bueno, así que, ustedes siempre me ven, los que me ven primero a mí, y después ven a otros, van a comparar, dicha situación, que, si yo lo saco primero, y sale, el video siguiente, en ellos, es así, pero, en fin, como les digo, cada uno ve ese tema, así que eso, el karma siempre llega, y eso no lo hablo por esto, lo hablo por las guerras, por los líderes, que no son tan positivos, por las pérdidas humanas, que ya hemos mencionado, ya, y por todo lo que está sucediendo, así que, oremos, mandemos luz, mandemos, como les digo, buena energía, como siempre, intento, y hacerlo en estos videos, y la gente me apoya, gracias a Dios, y nos vemos, si Dios quiere, en un nuevo video para ti, con nuevas predicciones, déjame tu pregunta, voy a estar atenta, ya, aquí, en este canal, muchas gracias, bendiciones a todos, y consejo del día, vamos a ver, qué consejo les da, antes de irme, organizen su platita, me sale acá, nueve de oros invertido, han tenido muchos gastos, y más encima, vienen el verano, las vacaciones, no importa, si te vas, como les dije antes, a un país, para qué vas a gastar de más, otro país, puedes veranear aquí, tranquilo, o en tu casa, tranquilo, leyendo un libro, música, descansando, durmiendo más, ya, comiendo más sano, compartiendo en familia, pero para qué, hay gente que quiere aparentar, más de la cuenta, porque voy a salir aquí, voy a salir acá, y las fotografías, que van ahí, en comparación, en todas las cosas, no, no tiene que ser así, ya, yo, entre mañana y pasado mañana, voy a seguir hablando, ahora, del caso de Anaís, también, vamos a rezar también, para que aparezca, hasta ahora, no la siento fallecida, ya, eso es lo único, lo único que les puedo decir, en resumen, para que no se haga largo esto, recemos, para que aparezca, ella, bien, a salvo, y que la encuentre, ya, pero ojalá, que Dios quiera, que eso sea así o así, mañana, pasado mañana, puedo a lo mejor, hacer ese caso, con más detalles, que me arroja el tarot, o si tengo más visualizaciones, pero no la noto muerta aún, ya, yo no sé si ha salido algo nuevo, en las noticias, eh, yo sé solamente, que me han visto cámaras, por aquí, por allá, dónde van, qué fue a la playa, qué no fue a la playa, etcétera, pero lo más importante, que ojalá aparezca, me recuerda, no sé, tanto el caso de Maciel, ¿se acuerdo? Hace años, que espero que no sea, la misma situación, ya, o algo muy similar, espero que no, ¿ya? Bueno, recemos como les digo, y ahí, eh, hablaré con más detalle, de esa situación, en estos días, cuídense, abracito de luz, eh, oremos por Anaí, ya, que aparezca sana y salva, pidamos a nuestras creencias, mudámonos en las creencias, y pidamos para que aparezca sí o sí, sí o sí, ¿ya? y que la persona que lo tenga, la tenga, o donde esté, ella pueda, quizás, ver este video, y obviamente, tomar conciencia, no puede dejar a la familia así, tan triste, tan desolada, no solamente pienses gentil, en ahí, ¿ya? eh, ojalá que no te hayan hecho nada malo, ojalá que no estés ahí, encerrado en algún lugar, sin poder salir, ojalá, Dios quiera que no, y si tomaste tú la decisión, toma conciencia, ¿ya? de lo que está pasando, con tu familia, pero, y si no, oremos, como digo, siempre, para que el que la tenga, o donde esté, sea viva o muerta, pero ojalá que sea viva, aparezca, ¿ya? vamos a ver cortito, antes de terminar, porque van a estar ahí, entre las cosas, algo, un mensaje del tarot, en relación a ella, aquí hay un hombre, un hombre, que ha planificado, todo en relación a ella, ¿ya? alguien muy cercano a ella, que ya lo han nombrado, en la TV, tema de dinero, o tema relacionado, con un negocio, ¿ya? no sé, algo ahí, pero, me da la sensación, de que si no se encuentra pronto, este hombre, ganará, ganará esta sensación, y la idea, que por eso, se siga moviendo la gente, para que, la encuentren, la encuentren, porque si no, me sale esta carta, que ya la conoce, ¿ya? por lo tanto, ojalá Dios quiera, que la encuentre, no se sepa, más pistas de ella, ¿ya? y si me llegan, más visualizaciones, ya dentro de estos días, voy a seguir ayudando, para que, se vea más gente, más, más lugares, quizás donde puede estar, o algo así, pero me sale aquí, el demonio metido, alguien muy malo, que planeó esta situación, muy malévolo, ¿ya? bueno, ahí hablamos entonces, cuídense mucho, bendiciones, el sol es la esperanza, que quizás, puedas, eh, aparecer, tengamos fe, ¿ya? que les vaya muy bien, chao, chao, cuídense, si, si, Gracias.